Pequeño detalle antes de comenzar el siguiente vídeo. Este de aquí, ¿vale? El domador me dice, estudiar de los monstruos que me has traído de la isla de Canelia y criar una bestia temible. Nos da piedra negra por 99, ¿vale? No quiero luchar. Venga. ¿Algo más? No, vale. Pues eso. Esto ha sido como una especie de previa al vídeo siguiente, tenedlo en cuenta, ¿vale? Muy buenas señoras y señores, estamos en el Final Fantasy X en su versión para PC y hoy estoy con un amigo aquí al otro lado de la pantalla. De la pantalla no, pero bueno. Así que voy a reactivar su sonido y bueno, vamos a ir hablando y voy a tratar de explicar un poco lo que he ido haciendo y todo eso. Así que a ver, un segundo. Bueno, pues nada, he estado haciendo una cosa aquí en el Final Fantasy X, que consiste en, bueno, en utilizar un truco que es en que adquirir una habilidad. Es que te lo quiero explicar a ti también, a ti no te gustan mucho los juegos de rol, ¿no? No, no, sí, sí. No es que no me gusten, sino que nunca he jugado. ¿No he jugado nunca a ningún Final Fantasy? No, nunca a ti. He estado haciendo una cosa kamikaze aquí, que es enfrentarme contra el Neon Oscuro, unos monstruos muy poderosos a los que para matarlos, Agüita, tienes que tener la facultad de los personajes a tope ahí. Nada, pero he estado enfrentándome al Neon Oscuro este para ganar experiencia con los personajes y para ganar todos estos puntos de pH que están aquí. Para ir desarrollando a los personajes a tope de Power. Pasa aquí mucho relleno el asunto. Y por eso no me importa hablar contigo mientras tanto. He estado haciendo que maten a los otros personajes, luego revivirlos y luego ir del combate, aprovechando un tipo de turbo que es el turbo tipo Furia. Bueno, con Yuna no he podido hacerlo así. He tenido que hacer que mataran a Yuna, revivirla, que la mataran, revivirla. Y luego entrar en un turno con Yuna, hacer una acción con ella. Y luego escabullirme del combate. Porque si, en este juego un personaje si no interviene en el combate no gana experiencia, ¿me entiendes? Tiene que hacer un algo, lo que sea. Se queda ahí nulo, ¿no? Sí, aunque sea, no sé, atacarse a sí mismo, pero un algo. Y con Yuna he hecho eso. De este combate contra Ixion Oscuro, que es otro de los monedos Oscuros, pues se puede huir, pues eso. He estado aprovechando para huir a la mínima que podía. Me ha llevado como unas dos horas hacer esto. Yo no lo he grabado esto, porque hubiera sido un acosiderribo. Esto lo mostré en otro vídeo anterior, de hecho. Ay, coño. Asfixio. Así que nada. Lo único que voy a ir haciendo es ir subiendo a las personas aquí. Es que tengo 99 puntos de habilidad con todos y son... Es mucho. En este juego son mucho. Aquí la Play 4 dice de velocidad descarga 6,9. Si te llega por Wi-Fi es normal, porque seguramente no te llegue la totalidad de la señal ahí. Si la conectas por cable, sí te debería de llegar todo. Del router al cable, te refiero. Del router a la PS4. Exacto, eso mismo. Del router con cable a la Play 4 por cable. Y la Play 3 podría ser igual, la Xbox 360 podría ser igual, la One también. El router, mi router no llegue, o sea, la señal aquí no llega por cable, llega por satélite, por antena. ¿Por antena? Ah, coño. Entonces eso puede ser más inestable, ¿ves? Sí. Pero 6 MB ya es algo. Vaya locura. Esto me va a llevar bastante tiempo. Y luego he intentado ir también al domador del centro de entrenamiento, pero que va. La mejor forma de subir niveles es esta. La habilidad Turbo por PH es la clave aquí. Voy a llegar a la final del juego más chedado que... Junto. Estás jugando ahí al Resident Evil 7, ¿eh? Estaría guapo teniendo el 0 en la Play 4. Y mire que lo iba a comprar en la 4. Es verdad, me lo guantaste. Sí. Hubiera estado guay teniendo la 4 y... Y grabarlo ahora, ¿sabes? Subirlo. Es que los juegos de la Play 4 no son retrocompatibles siquiera con la Play 4. Pero lo puedes comprar por las Torres si quieres, ¿no? Sí, pero como ya no tengo el LAN 3, pues... Ay dios mio, las cosas se están aumentando rápidamente, y eso que me quedan 80 y pico puntos por asignarle a Tills aún. Dime, dime. Tú jugaste el Call of Duty Modern Warfare 1 y el 3. Tengo el Call of Duty Modern Warfare 2 y el 3. Yo el 1 lo tuve para Xbox 360, de hecho, me acuerdo en su momento. Voy a juego, tío. Me gustó mucho. ¿Y los otros dos? Ah, tengo que aprender Soborno con Waka, eh... con Waka no, con Auron. Eh, sí, también. Te gustaron, ¿no? Pero el que más me gustó, ya te lo comenté, ¿no? Fue el 1. Ay, coño, el puto carraspio de... Yo sé, las papas que me acabo de comer, tú. Pues nada, vamos a... Ok, yo jugaré y estaré callado, porque si no... Puedes hablar si quieres, eh, tranquilo. No, tío, que no me pondré como el otro día cuando perdí con el Manchester. Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 No, yo ahí no llego, pero sí... Yo es que no tengo por qué llegar a esos extremos, no sé por qué me pasa, me cago en la hostia. Tengo que controlar esas cosas, coño. Donde juego yo, es una butaca de madera, ¿no? y me siento ahí y si me enfado o lo que sea no le doy ni al mando ni a nada ni a la pared yo normalmente me doy a mí mismo una pierna o algo así para no hacerme daño en el esto en el apoyabrazos hago bumba yo en el apoyabrazos no porque lo mismo me destrozo un hueso del codo porque mi reposabrazo no es precisamente pero es difícil yo juego muy tranquilo es difícil que me enfade yo normalmente también no sé hay cosas en los juegos que a veces se me atraviesan y no sé si yo es que no sé porque el pro no es como el fifa tío el pro es a lo loco es no sé es como de es aquí no hay leyes de no sé cómo decir es parecido un poco al red card ese tabular de juego red card ostia ese es de darle uno no? que podías hacer faltas a tutiplen y no te pasaba nada aquí no hay un orden para jugarse a estos no sé no es como el fifa tío lo único que me gusta del pro es que tiene todos los campeonatos pero lo demás no sé lo demás es un poco chapuza no? ahora me toca con el eibar ehhh una esfera de pm para auron venga más 40 de pm yo no sé por qué coño las esferas vacías se rellenan con la habilidad de cuestión pero doblada por dos o sea normalmente un nodo aquí que tenga la habilidad por defecto tiene por ejemplo en el caso del pm más 20 pero si relleno yo ese nodo con una esfera de pm en particular se asigna 40 de pm en vez de 20 no sé si me entiendes son cosas de los juegos de rol pero si se es bastante curioso a la par que útil solo que conseguir estas esferas no es nada sencillo pero bueno si fuera sencillo esto sería el desfase esto sería como las fiestas de ibiza por lo menos viste ay dios mio es solamente con lo que he hecho he ganado una de poder ya eh no 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 yo no sé y me queda todavía por delante que igual jajajajajaj jajajajaj los comentarios ahí jajajajaj jajajajaj el sergi y roberto este es más malo aquí en el juego pero mal jajajajaj ay coño un momento por aquí arriba sergi y roberto ese que me pone la vida real ese no es malo eh a ver tengo que usar una esfera ya me de nivel 2 no de nivel 3 este vale ahora voy aquí aquí mi primo juega mucho los juegos de rol pero en tablet en tablet? a mi en tablet un juego de rol no se yo jajajajaj jajajajaj pero son de este tipo de juegos que le metes dinero y si quieres claro si quieres avanzar más rápido y todo jajajajaj jajajajaj tipo no se class royale o algo por el estilo una cosa de eso es que la que no se jajajajajaj ay la hostia soy gilipo jajajajajaj 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 está empezando hasta un poquito chetadito el personaje eeeeh ¿sabes cuáles tareas voy a posuir? y creo que está ahora a 40 euros ya de preciocito pero el Uncharted 4 hostia se molaría mucho y con comentarios tuyos y todo jajajajajajaj jajajajajajajaj molaría subirlo pero claro si no lo tengo jajajajajajajaj pero que lo han bajado de precio si antes valía 60 euros pero permanente o plana pero me extraña que no yo creo que lo vi el otro día fuera de oferta 40 euros yo 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 me quedan más de ese bueno 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 escudo humano en serio he llegado ya aquí en serio no no en serio esto es el límite de Auron ya creo hostia puta hostia has visto los últimos videos de AuronPlay o no tío no yo tampoco y por aquí a donde se va el camino de de a B al de Lulu creo no estoy celo de guaca uh dime dime no no a Luis Suárez le decía que el dinero es más flojito que si que si acaso le ha dañado por el culo Dios mío, dios mío, dios puto mío. What is this? Pero es que este truco es una tochada increíble. O sea, ganas puntos de pH pero por un tubo. Yo nunca había hecho este truco en ninguna de las partidas anteriores. Para nada. Porque tampoco me haya pasado este juego diez veces, pero bueno. Un par de ellas sí. El que se me descargó total fue el puto jugar 3 remasterizado. ¿Ese me ha ido con el PS4? Sí, con la nueva conexión se me descargó rápido. Sí. No, espere, espere, no, 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 no. Oh sí. Lo compré en PS4 porque en PS3 no estaba de quitar. Y lo voy remasterizado y bueno, no haya tontería que no lo suban. ¿El PS4 sí está? Eh, sí. Pero remasterizado. Me estoy colando de otros personajes aprendiendo habilidades suyas ahí, pero no este juego se puede hacer. ¿Por qué no? Todos los juegos de PS4 irán bajando. Sí, eso es fijo. Y la consola también me imagino que en un tiempo también bajará un poquito. Ahora que van a aparecer la Slim, que van a sacar la Neo esa. O que la PS4 Neo esa, sugieren que va a valer un precio ahí de la hostia puta. Como mil euros o por ahí. Eso es para el 4K y todo eso. Sí, eso dicen. La verdad que habría que esperar a ver cómo es todo el asunto en profundidad. Pero mientras me vaya bien esto me conformo con lo que se ve. Eso es. Una televisión 4K vale un pastón. Sí, las 4K sí. Es que son muy recientes las 4K aún. Y ahora dentro de eso como unos años va bajando. Como pasó con el HDMI por ejemplo. Al principio lo valía una barbaridad y mira ahora. Pero el HDMI tiene. ¿Ya con eso es para conformarse? Sí, sí, sí. Para mí al menos sí. Esto es demasiado tocho. Fuera del juego. Esto es impresionante. La cosa es que le estoy metiendo a un solo personaje. Y me quedan otros tantos personajes en la recámara. ¿Esto qué es? ¿Y luego ahí qué haces? Combates, ¿no? Son combates o algo así. Sí, combates por turnos. Y vas viendo en un tablero de la derecha que hay. ¿En plan Yu-Gi-Oh? ¿Cuándo vas a atacar tú? ¿Cuándo vas a atacar el enemigo? No, porque ese es por cartas. Aquí no va así. Ajá. Te acuerdas la serie esa Yu-Gi-Oh. Yo la veía. Yo vi un capítulo 2 y me quedé en plan ¿qué es esto, tío? Yo sí la veía muy Yu-Gi-Oh. No la vi nunca. Veía otras. Y los putos Pokémon. Esa sí la viste, ¿no? Sí, Pokémon hasta llegar. Hasta llegar un momento en el que me cansé. Que fue... No sé ni en qué liga ya. El de Diamante y Perla, ¿no? Creo que después de esas. Yo jugaba a los tazos en el colegio. Aunque en la tele... En la tele vi hasta la mitad de Yoto, por ahí. La Wii tenía Pokémon, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? La Wii. Sí. Creo que hay uno. El Pokémon Battle Revolution, creo. Algo así. Sí, ese, ese. Eh... Yo no jugaría. No sé, eso del Pokémon GO, tío. Creo que era una higipolle. Bueno, como que es un negocio. Bueno, no sé cómo verlo. Porque no lo he probado. Así que... No te sabría decir. No sé, lo tendríamos para así, ¿no? La verdad que no. Para probarlo, aunque sea así. Ya luego diría, no sé. Pero sí que es verdad que a mucha gente no le mola el tema. Por el tema de que influencia un montón a los jóvenes. Para que solamente estén capturando Pokémon, no sé. De ese tipo de cosas. Jajaja. Jajaja. Por ahí. Pero a mí me parece bien. No sé. Es un entretenimiento más, ¿no? Sí. Yo con Luis Suárez desde el centro del campo empecé a empezar a regalear y no me tiene el área y marqué. Jajaja. Y yo con esto, yo creo que no tendría problemas para pasar el resto del juego. Sí, no. Lo... Vaya tela. A ver, a ver, a ver. Yo me refiero a que el Pokémon GO, sí, es una actividad más en que la gente sale más a la calle y hacen equipos y se conocen. A eso, a eso me refiero. A esto es una razón para que la gente salga a la calle, ¿viste? Sí, eso sí. Pero que se pongan tan... Estúpidos y tan quiflados con los Pokémon. No, yo tampoco, cole. ¿Tengo visto la broma de Auron que le hizo a un tío que... Sí la vi, sí la vi. ¿Por qué? Se puso tan nervioso con el tema del Pokémon GO, ¿eh? Sí, tío. Tío, llegar a ese punto era un poco, ¿sabes? Aunque Auronplay también tiene esa facultad de provocar cabreo en las otras personas. A las que les hace las... Ahí, ahí, ahí. A las que les hace las bromas. Vale, Piqué. Ponsela en el punto de penalti, me perdí, tío. Piqué es un regalabalones, tío. Dentro de nada se pasa al Madrid, ¿eh? Sí. Te imaginas, Piqué es el Madrid que... Te imaginas, Piqué es el Madrid que... Que fue tanto criticar, ¿eh? Que lo tenían ahí. El jugador colombiano es el Madrid que lo tenían ahí escondido. ¿El James? Era buenísimo. Sí. De momento el Madrid ha hecho pleno, ¿no? Los dos primeros partidos nos ha ganado. Sí, el Barça no, sí. Pero el Barça juega mañana, creo. Contra el Athletic de Bilbao, me parece. Pero eso es la Liga ya, ¿no? La Liga, sí. A ver. Y... ¿sabes dónde se puede ver? En... A ver... Sí, en Movistar Plus y todo esto, ¿no? Sí, no, ya, ya. Pero digo gratis. Jajaja. Ah, bueno. Jajaja. Eh... Por Google, ¿no? Algún Chili. Sí, sí, también. También se puede ver por ahí. ¿Tú lo vas a ver, no? No creo. Cuando haya partidos importantes y tal, a lo mejor intento ver alguno y tal, pero... No, no, no. No, no, no. A ver, que quiero usar una esfera de llave nivel 1 aquí. A ver. Yo voy a ver si lo digo por la radio, tío. Por la radio también. Sí. Y por la radio si lo emiten sin problema. Bueno, emiten. Y lo puedes escuchar, vaya. Sí, lo puedo escuchar. Ah, no puedo acceder a esta... A esta... Pondré la radio y... Si lo diré, esta ranura de fortuna porque no tengo esferas para ello. Me cago en. Bueno. Son muy difíciles de conseguir, creo. Las esferas de fortuna. Bueno. Pues nada. Pues no se aumenta la suerte. ¿Qué se le va a hacer? La suerte es para... La suerte es para que se la forja. Dijo una vez una heroína del mundo de los videojuegos. ¡Ole! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Mexi! Y el tercer gol. ¿Tenemos 40? ¡Hostia! ¡Uff! Madre mía. Madre mía. A fuerza ya tengo 104 ya. ¡Wow! ¿Y tú deberías hacer sin problemas a partir de ahora el máximo daño? Sin problemas. ¿Qué Final Fantasy es el...? El 10. ¿El 10? ¿Qué es el de PS3? No, de Play 2. Solo que salió una remasterización para Play 3, Play 4 y PC. ¿Y cuál es el último que salió en PS3? El... El 13. El... Bueno, el 13... O sea, si te refieres al último. El último del 13 Lightning Returns este. Que es un... Una especie de spin-off. Es decir, un Fantasy 13. Al igual que el Final Fantasy 13 2. Este... ¿Voy por aquí? Es la última esfera llave de nivel 3. Pero bueno. Iremos. Y punto. Bueno, lo que te decía antes del Pro, que no veo... No veo motivo para comprarse el 17 porque es igual que este, tú. Solo le habrá en ello una actualización de plantillas y ya está. Pero para eso tú te haces el equipo, tus fillajes y ya está, ¿no? Te sigues quedando con el 16. Yo por lo menos lo voy a hacer también. Sí, eso puedes hacerlo. Aunque es un poco engorroso, pero se puede hacer. Sí, haciendo los traspasos y no cediendolos más, ¿no? Joder. Madre mía, cuántas cosas estoy aprendiendo. A ver cuánto PM tengo yo. ¡400! Y a tomar por puto culo, ¿no? Se dice fácil y se dice rápido. Y ya está. Vale, ya me queda un punto nada más. ¡Dios! Yo de fuera al área. Rodas. Doy 4, ¿eh? Vale, hasta aquí. Tidus hasta aquí. Solo Tidus. Me quedan los demás. Tidus tiene 9000 de vida, tío. 9000 de vida. Y a tomar por culo, mi niño. Ya está. Easy. Y ahora pues Auron. Creo que lo próximo que jugaré al... El rol será los Borderlands. Que a ver si compro el pre-sequel en otra cuenta y lo podemos jugar y capturar. Ojalá. Yo, aunque en mi caso con el retardo, macho, bueno. Sería más manco, pero bueno. Podría hacerlo. Pero jugando... Tendría que jugar el 1 y el 2 y luego el 3-secuel ese, ¿no? Sí. Sí. Sería mejor hacerlo ese rol. No sé si pudiera ser. Pero bueno. Ya veremos, a ver. Tampoco tiene por qué ser así. Madre mía, si me vieras luego un chart, una de mancadas jugando, pero en gran parte por el retardo este. Y luego, claro. Luego jugando en aplastante, ¿sabes? El putísimo amor. Unos tiroteos de repente. Tiro de hacer la cabeza. Treti plane, cosas así. Pues sacaste el aplastante de todo lo que haces. Pero te lo dije, tío. Yo creo que yo como estaba liado. Pues entonces ya tienes el patino asegurado de todo. El del 3 no. Y el del 2... No me entran partidas online. No hay nadie jugando ese juego ya. Yo te llevo una mano a hacerlo, si quieres. Sí, en ese me podrías ayudar tú, si quieres. En el 3 no puedo por el pase de temporada este. El pase online, mejor dicho, no de temporada. Y el del 1 y el del 1. Está gratis en el Play Store. ¿Está gratis eso? El cooperativo, sí. Pero eso no se supone que vale como 10 euros eso por ahí. Para tener todas las características online y eso. No, no has visto que pone free to play y no sé qué. Tendré que mirarlo, no sé. Buena p***, tío. Cuantas cosas... Esto es impresionante. A mí en 2 lo hice con mi amiga también. Y porque no entraba nadie en las partidas. Pero el servidor sigue estando. No sé, si el servidor sigue estando, sigue estando. Porque me deja entrar a la legión de partidas y demás. pero de ahí no pasa porque no hay gente, no encuentra a nadie. Pero sí, 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 sigue funcionando, ya te lo digo yo que sí. Por lo menos por ahora. A lo mejor si ponen un día de nuevo el Tomb Raider este de 2013 remasterizado en PS4. A lo mejor si lo compren los juegos, que lo suelen poner a 7 euros. Ese juego está en PS4. No, está sí, pero de referta me referta. Ah, vale, vale. Porque vale 6 o 7 euros, si lo ponen, vuelven a poner a 6 o 7 para PS4, sí lo suelen, porque ese sí me gustó bajón. Está guapo ese juego y luego... Ah, mierda, coño. Te iba a decir, también tienes el Rise of the Tomb Raider, en PS4 aún no sale. Hasta fin de año nada. Porque ese es un juego que merece la pena también. En Xbox ya está. Sí, en PC también y todo. Pero en PS4 está en todos lados. En Xbox 360, yo lo podría jugar con mi Xbox, pero claro, si en Xbox voy a comprar ese si el Xbox me la uso, o sea. Entonces, a lo mejor lo usarías mucho más con ese juego, ¿no? Qué genialidad. Es una genialidad. Podría comprarme el juego Rise of the Tomb Raider físico y por si un día la quiero vender pues vendo consolas y juegos y todo el mundo, también, ¿no? Sí, bueno, también. Ahora te veo comprando una Xbox One, ¿eh? No, no, no. Oye, ¿la Xbox One es retrocompatible con la naturaleza tancha o no? Mmm, no al completo, creo. Hay juegos que sí, pero hay otros que no. Tengo entendido yo al menos eso. Yo ya voy a acabar el camino de... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Ya estoy acabando los caminos. Se acaban los caminos. Me cago en la puta. Esto no puede ser. Esto no puede seguir así. ¡Oh! Golpe rápido también. ¡Wow! Y el puto Atlético de Madrid me viene pisando a los talones. El puto Atlético de Madrid ha perdido los dos partidos primos. Bueno, no, espera, ha empatado uno y ha perdido otro, creo, sí. ¡Oh! ¡Hostia! Partido de Champions, partido de Champions. Esfera miga, esfera negra, esfera de todos los putos colores. ¿Qué es esto, hombre? Partido de Champions, de nuevo. Esfera de retorno, esta es la única que me queda. ¡Bua! Contra el BNG, ¿qué coño equipo? ¿BNG? ¿DMG? ¿DMG? Joder. DMG, Damage en inglés. La sigla es Damage. Si me... si me... Si me pierdo el partido, me descalifican ya, creo. Uuuh, podrán andarse con ojo entonces. Pero en Champions se pone más duro, chico. ¿Qué habilidad hay aquí? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es esta mierda? ¿Esto es prisa? No. Ah, no sé qué coño es esta habilidad. Me cago en la puta de oros. Hola, hola, señor Carlos, hola. ¿Qué tal está usted, compañero? Vamos aquí mismo, no sé. Lo bueno de la conexión de 10MB. Ahora ¿qué puedo descargar las películas en Micro HD y todo? Micro HD, yo, la hostia, una película Blu-ray pesa 40 gigas, 40 gigas, la polla, una sola película, es un poco traumático, por 40 juegos es lo que suele pesar un juego hoy en día, los de la Play 4 2 están por 42, 43 gigas, Bueno, ahí vamos, partido de Champions, no puedo perder así que voy a por el primer golito ya. Está jugando la dificultad más baja, seguro. ¿Yo? No. Está, está bien, principiante, porque por realidad un principiante está juvenil, no, en la tercera dificultad es todo. Y así no costa. Luis Suárez. Venga, coño, Luis Suárez. Se lo está preguntando el tío, ¿es él o no es él? Se le llega la pelota como intervista, a lo mejor no es él, es un estafador o algo, es un imitador barato. Ya me están haciendo las buñetas, tío. ¿Por dónde voy yo con Auron ahora? ¿Voy al Caribe o algo o qué? No sé. ¿Pero qué hace Sergio Roberto? Vale, creo que ya sé por dónde ir, por el camino de Huaca intentaremos ir. No, no, pica, tú sigue cagándole que verás cómo te pongo en el banquillo, tío. Tos como Lopetegui con casillas, a ver, puto banquillo, me cago en tu puta vida, no te quiero más. Hostia, 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 si es pase, si es pase que se acaban de meter, no. ¡Uf! Alba de dragón con Auron, maravilloso. Me estoy viviendo igual que la otra noche ahí. Dios, pero ¿qué es eso? Acaba de hacerme una voltereta en el aire, Blue Sword. Pero eso es para celebrar un gol o algo así, ¿no? No, no, eh. Al cabecear de balón le hacen el traspié o algo así y da una voltereta en el aire, una cosa rara. Las entradas mágicas ahí. Claro, podría ir por aquí abajo un momento para ganar todo esto, y ahora podríamos ya girar la vuelta. Por el camino de Woak. Venga, venga ya, esos córner, joder. El árbitro ahí, robando, robando cosas. Para que no ganes a toda costa. Pero ahí estoy, para apagar el incendio. ¿Qué incendio? Para apagar el incendio, ¿eh? Bueno, se acabó Auron. Hasta aquí llegas, majo. ¿Por qué se desmarca, se desmarca? Y haré pruebas con enemigos y tal. No sé si avanzaré por las ruinas o menos. Bueno, no creo que me de tiempo de eso tampoco. A ver, vamos a llegar aquí con Yuna. Vamos a activarle todas estas magias. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque me sale de la punta de la polla. O sea... No. ¿Por qué? Ay, coño. Tal vez ya me voy a marcar otra vez. ¿Cómo que no? Tienes que marcar. Es tu propósito en esta vida. Marcar gol. No, no. No, no. Esfera de vitalidad. Esfera de vitalidad. Esto me viene... De... Fábula. Porque Yuna, lo que es vida, no tiene mucha. Así que... Uy. Ya con esto, van unos 500 de vida. Para Yuna en un Pliss Plus, creo. Que son 500 de vida en total. Serían 300 ahora y 200 al lado. Vale. Que bien juegan en las Champions. Yo flipo con este juego. Sí, tío. En las Champions normalmente la CPU juega mejor en ese juego, eh. Sí. Los partidos de Lilla, como que no... Los enemigos no... O sea, los rivales no... No se mueven. Pero en las Champions... En los de Champions no se paran quietos ni un momento, eh. Ay, coño. Concentración... Vale. Vale. Madre mía, Yuna. Todo lo que vas a subir. Vámonos corriendo por fuera del café. Vale. 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 Que remasterizaron en Metal Gear para la Play 4 Si los remasterizaron en Metal Gear El 1 se saldría, bueno El 1 ya tiene su propia conversión, pero Es exclusiva de Gamecube No, y en PS4 está remasterizado En PS3, perdón No, 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 solamente sale en Gamecube No, pero En PS3 está el clásico de PS1 Pero no sé si es remasterizado o qué es Ah, será el juego original Porque nunca han remasterizado ese juego Más allá de la versión de Gamecube Por de veras Bueno, no es una remasterización, es un barrido de imagen De ese que no se ha avisado Si, eso si He llegado aquí ya, en serio A piro más y todo esto, joder Lo malo de este juego Que yo no sé tácticas ni nada todavía Juego aquí a lo loco Yo normalmente en los juegos de fútbol no entiendo mucho de tácticas Básicas de ataque, contención y todo eso Sí, eso sí Oh, el segundo Entonces ahora sí que estás completamente tranquilo Estoy descargando también el Mortal Kombat Eh... ¿Qué tiene así? Que pedrada... descargué el Street Fighter Ultra 4 de PS3 Que poco pedrada el juego, ¿no? Street Fighter... es que ese no lo he jugado yo Dicen que el último es un astazo Sí, el 5 dicen que sí, eh Bueno, al menos cuando salió Cuando salió sí quieren hasta hacer la hostia Pero por los personajes o algo así, creo Eh... ¿Era porque el online iba fatal? ¿Porque no tenía modo de story en la campaña? ¿Porque había muy pocos personajes seleccionables? Cosas de esas Algo así Muy poco contenido para un juego de 60 euros Y encima el online iba fatal Yo jugué el 4 Y la campaña dura 5 No, sí, eso es normal en los juegos de lucha Pero también tiene muchos personajes, claro Lo novedoso es ver juegos de lucha en los que la historia sea larga y todo Yo creo que los Mortal Kombat... Hay historias largas... Bueno, no sé, en todos no Pero hay algunos Mortal Kombat en los que te ponen historias largas y todo Algunos de los últimos El Injustice es muy cortito ¿El cual? El Injustice, que es de los creadores de Mortal Kombat Ah... Sí ¿Tú, Suárez? ¿Es él o no? Al cometer este le pasa algo cuando produce ese nombre, ¿no? Que no es normal que lo produce así No sé... Madre de amor hermoso Venga, rápido, tío Siempre me sale el Racky, tío, tío Te lo voy a quitar de aquí Siete tíos a por uno Ocho, es el Unix de tío Hay sitios donde... Bueno, te tienes que dejar morir porque es imposible de tantos enemigos que te caen O dejar morir o lo que yo hacía Lanzar bombas de humo a 10 trisiniestros Bueno, a 10 trisiniestros no Con una bastaba Y sales de ahí No matas a nadie pero sales con vida Y... Y no puedes llevar más de 5 botellas de vida nunca Creo recordar... Que sí... Evolucionando te son las habilidades Creo recordar Mejoras habilidades, ¿no? Sí, 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 sí Ahí Creo, ¿eh? No me acuerdo del todo bien Pero... Lo que es el nivel 2, vale Yo pensaba que había limpiado todo el mapa de coleccionables Y resulta que tienes que ir a dos mapas más Que son Versalles y la Francille o algo así Sí, aunque... Aunque el de Versalles es bastante corto, ya te lo digo, ¿eh? Sí... ¿Y cómo consigo...? Si ya me pasé toda la campaña ¿Cómo consigo unos puntos de habilidad para desbloquear las habilidades? Haciendo misiones esas, ¿no? Eh... Haciendo secundarias y tal Sí, sí Bueno, pero ya te has pasado el juego, ¿no? O sea, te quedaría en la secundaria solo, ¿no? Sí ¡Buah! Estoy usando tantas esferas que me voy a quedar sin ellas, ya Sí, lo que es la campaña ya me va a pasar Eso es el mejor punto Las puntas de habilidad me imagino que me lo... Que me lo darán con el DLC ese de los Reyes Muertos y no sé qué Ah, ese DLC no está mal, la verdad Lo pude llegar a jugar, no está mal Pero no, no te dan puntos de habilidad extra, que yo sepa, ¿eh? Ah, vale, vale, haciendo cosas en DLC, sí Pero por solamente empezarlo, que era lo que yo te había entendido, por eso no No, no, no Y luego haciendo algunas misiones como Historias de París y esas cosas seguro que te dan habilidades Sí Bueno, habilidades Putas habilidades... Sí, 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 sí De hecho solo puedes mirar antes de empezar cada misión y demás, lo que te da, lo que no O al menos eso creo, recordad Voy 3-0 Y tú tan temeroso de que fueras a perder y tal y al final le estás metiendo un rey paso Sí, por otro lado yo me cogió el puto Manchester y me... Los 13 esferas de vigor No me gusta como pinta esto... Voy teniendo pocas... Uy... Voy a tener que combatir para conseguir más, creo, ¿eh? Pues, si combate ya está El partido ya me lo he oído Es que si yo iba a perder estaría fuera de la... Ya no ¿Pero lo Gran Turismo tú sueles jugar? No Jugué al 3 hace un montón de años, un poco y tal, que me lo regalaron Pero bueno Es un juegazo impresionante de coches ese Guau El 6 también es bueno, no me gusta el 6 un poquín Yo el 6 como no lo he jugado no te puedo decir nada Pero seguramente sería bueno, ¿no? Si lo dices tú, pues bueno La conducción mejora un montón Sí, claro Y con volante eso tiene que ser un buen... Un juego de esos con volante tiene que ser la polla Tienen unas cámaras del interior del juego Que fácil y fácil Si Bueno Por si Ahora cuando juegue este partido y otro más Voy a hacer un... Compartir un video en directo que voy a comprar Nisubishi Lancer Evo 10 en el Nifra Speed Ah, Nifra Speed es... Uy, hija La última vez que jugué al Nifra Speed fue hablando contigo Sí, una amante aquí, ¿te acuerdas? Te he visto un par de caras Ah, es verdad Que hiciste unas carreritas ahí Si Esta esfera de... Nivel 3 que está aquí puesta estaría bien si tuviera... Bueno... Bueno, esta esfera, este bloqueo de nivel 3 estaría bien si tuviera una esfera llave para desbloquear ese bloqueo, pero... Que va a ser que no, va a ser que no Así que, nos vamos de aquí Ajá ¿A qué hora fue al Madrid el... 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 El de las tofas de segunda mano está... Sobre 20... Bueno... Por lo menos la última vez que lo vi estaba sobre ese precio En... 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 En físico... En físico, sí Había como dos copias de hecho Sí Yo era la primera vez que jugué ese juego, tío No, me hubiera gustado comprarlo y tal, pero... Tengo que vigilar bastante el dinero, ¿sabes? Lo tengo yo Y además lo tienes tú, también pensé en eso, que lo tienes tú y eso Y que nos podemos poner de acuerdo para... Pues eso Cuando lo vaya a grabar y tal Pues eso Y de momento Final Fantasy está copando todo mi tiempo A ver... ¿Por dónde estoy? Ah, vale, estaba yendo por el camino de Yuna con Lulu, ¿verdad? Pues nada, quedan Lulu y... Y Waka, creo, por subirles los puntos Y luego, pues, a probar algunos combates a ver qué tal se desenvuelven ¿Qué? A ver cuánto daño hacen los enemigos, en fin, todo el tema A ver si es tanto así Ese bloqueo de nivel 3 es aleatorio ahí Uy... Más poder... Ah... No me puedo meter por aquí abajo Espera, ya ve, nivel 3 Y no tengo más Sí Y no sé cómo conseguir más ¿Eh? Otro bloqueo de nivel 3, en serio? ¿Pero cuántos hay aquí en nivel 3? 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 Ya no será Yuna la única capaz de curar ¿Pero qué? Ya va, ya 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 Espérate, un momento Voy a tener que andar ganando esferas y vigor Perdón Hostia No sé ni lo que digo ya Hombre O... Revitalia Pues por qué no Esa es la pregunta Si se puede por qué no hacerlo Pues le damos caña y ya está Y vamos a por Revitalia con Lulu también, claro No es que sea el objetivo mío tener absolutamente todas las habilidades del juego Pero bueno, tantas más mejor, oye Tampoco les voy a hacer ascos aquí ¿Y Pedro ha desaparecido? Estoy aquí, estoy aquí Ah, bueno Que venga mi padre ¿Estoy yendo bien por aquí? Sí, creo que sí O no O sí O... Joder, Melir Vale, sí Uy Lo mejor de todo es que puedo hacer este truco siempre que quiera, no hay límites O sea, límites en el tiempo que tardas en conseguirlo, pero en lo demás, oye No hay límites ninguno No tienes que pagar ni nada para enfrentarte a este enemigo Que el domador de monstruos como que te saca un poco los sesos con el dinero que le tienes que pagar Para enfrentarte a ciertas criaturas, coño Ah, mira, el equipo era Borussia M.G Borussia M.G No lo conozco de nada Eh... Retos, periodos clasificados Manchester, United, Barça, 2-1 Barça-Saltadigo, 7-1 Ah... SD Eibald No lo conozco Se ha anunciado el equipo del mes de la Liga BBVA ¿Tienes el equipo de dónde? El equipo del mes El equipo del mes Ah, el equipo del mes El equipo del mes es que cogen un jugador... Por ejemplo Neymar y Luz Suárez, los mejores jugadores Sergi Roberto Iniesta Modric del Madrid, mejor jugador de septiembre Ah, Hermak de la Real Sociedad Juanfran, del Atlético de Itami y de las Falmas Bueno, mejor jugador Godin Acabo de usar una esfera de nivel 4 Vamos a ir a por la habilidad Sanctus Una magia de tipo sagrado que... Si no me equivoco es la magia de tipo sagrado más potente de todo el juego Esto es... Esto es impresionante lo que estamos a punto de obtener aquí Uuuu Ni siquiera con Yuna tengo esto O sea, es un poco triste pero es así, vale O sea, y una supuestamente es la maga blanca Pero bueno Aquí ahora las veces es maga blanca un poco lulu también, en fin Pero Sanctus es una magia de daño Sanctus es una magia sagrada pero de daño No es de curación, es una magia blanca pero de daño Es un poco contradictorio pero es así Esto es Cheno, tiene curiosidad de saber ya a quien coño mató... Quien mató... Quien mató... ¿A quien mató a mí? No... ¿Cómo no voy a tener curiosidad si llevo esperando por ello de ese ya? No quieres soltar prenda a los cabrones, tío ¿Viste el de Fear The Walking Dead o no? No, no lo vi No lo vi Intenta no soltar spoilers tampoco, por si algún día... No, no, no... Resulta que hay gente que vea este vídeo, ¿sabes? No me vas a decir nada de la serie porque yo tampoco lo vi Pero sí, tengo ganas de saber esa incógnita que han dejado al final de... ¿Qué temporada era esta? ¿La sexta? Que de... Sí, de la serie de The Walking Dead no puedo soltar spoilers porque no he visto nada Y de la de Fear tampoco porque tampoco he visto nada No está además, aún no está subido Fear The Walking Dead sí Y lo omitieron Y lo omitieron hace poco No, omitirlo sí, pero para descargar... No... Sí está, ¿eh? Sí, sí Ni un PTC Sí Sí lo vi, sí Está por ahí Ah, pues yo no lo... No lo vi Chuy, ¿ahora por dónde voy yo? ¿Voy por abajo? ¿Voy por arriba? ¿Y me meto por un callejón? Y... Ah, pero es que no puedo... No puedo subirme la vida porque no tengo... Bueno... Vamos a hacer luchas, venga, va Vamos a poner esto un poquito más... Intenso Vamos a las renas Omega, venga Y que sea lo que os quiera ahí ¿Esto consiste en ir por ahí o solo luchar? ¿Cómo? ¿Que consiste en ir por ahí o solo luchar? Las dos cosas Solo que los escenarios en este juego son un tanto lineales A comparación de... De la mayoría de demás entregas en la saga, de las anteriores, más que nada ¡YIHA! ¡Aquí vamos! Meterme por aquí a lo mejor es un poco temerario, pero bueno Vamos a ver... Formación... Sí, así estará... Así estará bien Voy a guardar... Por si acaso me puedan matar aquí Y nada, vamos a ir yendo por las ruinas Omega a ver que nos encontramos Hostia, ¿por aquí hay un camino? Uh... Buah, que por aquí no he ido antes Uh, dos cofres, que guapo Ah, vale, es un enemigo Uno de los cofres era un enemigo ahí Me ataba por culo De un toque ahí Y ya está Easy Eh... Me gustaría A ver... Poner armas para capturar a los enemigos Vamos... Capturar... Vale, Waka también... Capturar... Si hay unas personas, no te les pones los nombres Eh... Solamente le puedes poner nombre a uno A los demás no Los demás tienen el nombre que tienen que tener Y... Una opción a otra cosa What? Putojeta Ah, que si abro el cofre incorrecto, desaparece el otro Maravilloso Muy bien Pues... Me voy a matar Para poder volver al menú principal Me voy a matar Si, si, en serio te lo digo, eh Me voy a matar para poder coger el cofre correcto, tío Que si no esto es injusto para mí al menos Así que bueno Me voy a coger a los personajes Y les voy a inflar destias entre ellos O sea, así como suena Y mientras tanto... Mientras tanto... Un tatuaje, no te jode Mientras tanto unas papas Para mirar el semejante espectáculo Si es que aparecen enemigos Porque espérate un momento Que no aparecen ningún enemigo, eh Papas pelotas Vale, coño Tenía puesto... Tenía puesta la protección de ningún encuentro Porque es que hay un... Hay un objeto que te permite no tener ninguna confrontación con enemigos normales Venga ya, tú no me vaciles, tío Es que a ti te ha matado de un puto toque No, no, pero en serio Quiero coger el cofre correcto No, no, pero en serio Quiero coger el cofre correcto Así que vamos a hacer... Casi me pego Por la escuadra con raquete No, hombre, no falles Auron Auron no, tío Pero tío Que pasa ahora Pero tío Que si es que pasa Que los personajes especialistas en esquivar ataque, coño Que parece aquí esto de que mira quien baila con la puta Son candidatos a ganar el concurso y ya Pero tío Pero parate de fallar los putos ataques que quiero mataros Porque parece mentira, eh Quiero que muráis Madre mía Madre amor hermoso Me echo demasiado fuerte, creo, eh Sí Hay que tener esta que comer así, tío Pero tío Que quiero detener Muy bien, falló el ataque contra mí mismo Muy bien Uy, muy bien Perfecto Perfecto Tío, que no logro darle a mí mismo Qué pasó aquí Ya estás tratando, un huevo, en matarme Venga ya Aquí todo el mundo esquiva Los enemigos esquivan Nosotros esquivamos Tristes, tristes, tigres No sé qué Venga, hombre Estamos por curia Quiero ver pasar mi vida Por delante de mis ojos Si puede ser Y esas cosas Que se dicen en las películas Y en los momentos sentimentalistas Y todo eso No, no, mierda He matado a un enemigo sin querer Me cago en la... Yo lo que me está costando Matarme a mí mismo Soy demasiado poderoso, coño Suena poco humilde Pero yo qué sé Parece ser la verdad, ¿no? Por lo que estamos viendo aquí Por si Venga, vamos a hacerlo bien Vamos a abrir el cofre que es Te estás hinchando a marcar goles ahí Ya, ya voy 4 Pero ya... Claro, la próxima liga le subo la dificultad Pero bueno Me dejaron empezar así Suave A ver, el cofre de la izquierda Es el correcto entonces, ¿no? No, lo que pasa es que ya le he cogido El truco al juego Más o menos Es una esfera llave de nivel 4 Pues... Ojo O sea, no estamos hablando Uno, que tú cualquiera Si me lo llego a pasar por alto Me hubiera podido arrepentir mucho Así que bueno Vale, voy a tratar de no abrir los cofres donde hayan monstruos entonces Solo por si acaso A ver Este... Este símbolo de aquí Azulado, ¿qué es? Esto de aquí, ¿qué coño? Ah, bueno, nada Vale, me voy a quitar de ningún encuentro para luchar Que es lo que quiero hacer en realidad Uh, monolito No es nada No me parezcas tú que me muero de la vergüenza, tío Lucho No me parezcas tú Tío 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 B-g-g-gél Tío No, no, no. Uff, mal. Madre mía, creo que están las papas estas. ¡Torindo! No, ¿qué? ¿Torindo eso? No. De marca blanca. ¡Jajaja! 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 Pero la marca blanca normalmente casi igual que... De todo el mundo confuso, ¿qué es esto, tío? Uff, nunca te has comido una gorito manía, ¿no? ¡No! Son más asquerosos. ¿Sí o qué? Pues... Yo pensando que eran las papas ricas y todo. Y resulta que no. ¡Jajaja! Acá está, piqué. No, piqué, Marco. Joder. Quiero curarle el estado confusión a Tidus, ahí está. Vale. Yo creo que lleguen a ser... Esto lo he visto en Assassin's Creed Genes, y lleguen a ser un Assassin's Creed de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estaría guapo. ¿Lo he visto? ¿Lo he visto en qué cosa es posible? Ahí cargándote a Hitler, ahí, en plan sin exceso, con la hoja oculta. Jajaja. Con la hoja oculta. Jajaja. Una vez más que tiró, se ola. ¿Tienes un Mundial? ¿No? ¿Tenemos en la hoja oculta. ¿Tienes un Mundial en la Holla? ¡Ey, un Mundial! No te necesito. ¡Nos vemos, en este caso! ¡Nos vemos! El portero incrimina a sus compañeros. El portero incrimina a sus compañeros. Hay Rackety sigue creándola. El portero incrimina a sus compañeros. 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 Las partidas ahí se guardaban por memory card. No por disco duro. Lo que tenia era punto de control ¿no? Si, eso si. Pero si apagabas la consola. Claro, tendrías que guardar siempre tú por tu cuenta. Si, pero si tú llegas a un punto de control para apagar la consola, el punto de control es ahí, ¿no? Ah, vale, que... que abro un... que solamente me dejan abrir un cofre. Eh, sí. Exacto. Así que tienes que tener ojo con eso. No, no vengo. Es que te lo digo porque... los... estos, los 2-4 de la Wii 3, que se habían dado remasterizados, tenían puntos de control, pero... seguían siendo los mismos juegos. Entonces, tenías que guardar porque no. No tenía puntos de control, aunque estuvieran en PC3, ¿verdad? Oh, me equivoqué. Eso va tan fácil la próxima vez. ¿Y cómo vas en Resident Evil 7? ¿Tú crees que vas en fracaso o te bajas? Puede estar muy bien, la verdad. Vamos a ver qué tal. ¿Por qué seas en primera persona? Sí, por eso te digo, que o es un fiasco o es un juego que enamora, ¿viste? El enemigo ataca primero, es un ball ball. ¿Y el este, el... el... el Terminator 2? No se sabe nada. ¿Qué tal? El remake del 2. Mmm... 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 no. Dice que sí, que aquí viene el proyecto, pero que no... no tiene fecha ni tiene nada, ¿eh? Pero eso no han dado ninguna información nueva, ¿no? Pero si ha te esperado el 2017 del juego, por lo menos. Es a inicios del 2017, sí. Al final es enero, creo que de ahí. Y el hombre de la corte, es una mierda, por lo visto, creo. Mmm... Bueno, tres partidos, se me acabo de hacer. Las críticas no tiene, ¿no? Pero yo creo que está más mal online, ¿no? Sí, sí, y de... de largo, además. Me acabo de dar un pelotazo a mí mismo, mola un huevo eso. Mola... porque he muerto literalmente por una pelota, pero literalmente. Una pelota de Bleach Ball me ha matado. Que es una pelota que se parece un huevo a una de Body Player, pues eso me ha matado. Muy bien. No, no, no. Mmm... Good of War totalmente descargado. Ahora, el día, puedo descargar el... Poner en descarga el... Mortal Kombat. Vale, voy a abrir otro cofre. Hasta... me falta por descargar. Mortal Kombat, Assassin's Creed, Syndicate. Devil May Cry, 4 edición especial. ¿Has jugado alguno de la saga, Devil May Cry? Mmm... el 2. Hostia, me encanta porque... El único que has jugado y es el peor de la saga. Pues tengo la colección en HD, o sea, los tengo todos. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4 aquí remasterizado. Los... el 1, el 2 y el 3, ¿los tienes para Play 3 o 4? Para Play 3. Uhhh... pues ya sé que juego me encantaría que... Pudiera grabar y tal. El Devil May Cry 1 me lo han pedido y todo. Me encantaría ese, el Devil May Cry 1. Ah... Y también tengo el... Más que God of War, Devil May Cry. El DMC. Ah, sí, el DMC. Sí, sí que lo pude jugar yo en PC. No sé si seguir descargando el Mad Max. Está bien, mejor que el 2 por lo menos. Pero no sé. El Reboot es... Sí, dice que está bien. No, sí, mola, está guapo. ¿Y tú qué harías? No sé si seguir descargando el Mad Max. Vente, la derecha, me cago en la puta. Ya... Ah, perdón. No sé qué hacer. A ver, los pongo los dos ahí. ¿Están más los juegos de mundo abierto o los de lucha? Ahí sería el asunto. Mundo abierto... No, es que el Mad Max lo tengo 10 GB descargado ya. Es el de la dere... Coño... Es el de la derecha. No sé que me dejo matar otra vez. No sé que es un poquito trampita, pero es una trampita ilegal, así que... Total, ¿tengo toda la noche? Bueno, toda la noche no, pero... Hasta dentro de un buen rato que me entre sueño y me vaya a costar sí. Y luego tengo The Walking Dead, la sesión 2, que sé si deseo jugarlo. Y yo sé si alguien ha pasado. ¿Ha jugado alguno? The Walking Dead... No. Los he visto por YouTube, pero lo que es jugar, yo no. Por la hostia, pero a mi me encantan. ¿Sabes una frase que me hace gracia del youtuber este de Richard que dice a veces? ¿Qué? Los mini-infartos. Los mini-infartos. Los mini-infartos. Me encanta cuando dice eso. O los juegos de aventuras de... Cuando las partes de plataformas, tío. Se pone hot. 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 ¿Y el 4 está chulo? ¿El level va a quedar? Está bastante bien. Aunque yo tendría que el 3 es mejor que el 4. Con ciertas cosillas que... Supongo que ya verás. Y luego tengo también el... 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 Los Assassin's Creed lineales, este. Jajaja. 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 Ah, vale. Los 2D, las plataformas, estos. Jajaja. Los compré por probar, a ver qué tal. Me siento como un espectador en el cine, viendo como sus personajes pasan a la historia. Jajaja. Porque como digo las papas, las papas las confundo yo como con palomitas. Jajaja. En fin. No me hagas caso. Jajaja. Jajaja. Vale, pues el cofre a la derecha. Si es el de la derecha, es el de la derecha, no hay más. Jajaja. No pasa nada. Es mío, mi tesoro. Uh. Ah, no, por aquí ni nada. ¿Y por aquí? Ah, por aquí sí. Lul. Hay nada de caminos aquí. Esto parece, no sé. Assassin's Creed a la hora de elegir cómo matar un objetivo. Jajaja. 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 Yo creo que hoy estoy muy mal. Uy, por aquí. Si no llevara la vez ningún encuentro, pues pasaría de intentar abrir el cofre correcto, la verdad. Me sería indiferente. Vale. El de la derecha acordamos. Venga. Está lejos esta zona, coño. Otra esfera ya ve, nivel 4. Estos dos no los puedo abrir ya, así que... Ya... Ya hemos llegado a la conclusión de que son enemigos. O sea, no sé que haya que abrirlos en cierto orden o... Ah, vale. Desaparecen. Vale. Desaparecen cuando me alejo, no sé por qué, pero bueno. Si son enemigos, son enemigos y ya está. Si son enemigos, son enemigos y ya está. Parece... ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Uy, es el símbolo de esto, se lo hace. Al tocar la pared no ha reaccionado. Ah... Creo que esto hay que darle corriente de alguna forma. Creo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Hay que saltar ahí? Ah, no se puede. Vale. Mejor retroceder a guardar para no liarla más. Hostia, está bajando, madre. Vamos a guardar. Este vídeo probablemente dure 3 horas o mucho, como si fuera un directo, pero bueno. Da igual. No me importa en absoluto. Total, puede ser el último vídeo de relleno antes de... Afianzarnos en el final de la historia, así que... Me importa poco que este vídeo pueda durar una eternidad. Vale, pero aquí no hemos ido. Ah, vale, que esto me conduce de nuevo al camino principal y ya está. Bueno. Uh, ¿y esto? Hay unas vistas ahí abajo. Mola. Y ya está, no hay nada más. Hay un gato salvaje por ahí. Sí. Madre mía. Pero quita gato, está tiqueto, hombre. Esa curvatura que hace el mapa por la derecha ahí. A ver, si por aquí hay un camino. No. O sí. A ver. Vamos a verlo. Ah, vale. Por ahora hemos visto 3 secciones donde habían cofres... Estos van lados unos de otros. Y las fuerzas de nivel 4 que son... Son crema. En fin. Sí. Yo no juego hasta el Pro. Eh, puse el Need for Speed. Lo que estoy aquí atendiendo... Unos mensajes. Unos mensajes. Pues el de BMC 1 vi jugar a un amigo mío una vez. Es de los creadores de... Es el creador de recién el... El Shinji Mikami, ¿verdad? Sí. El primero, eso. Los demás ya no. Pero que hay que hacer... Que hay que hacer aquí para... Ah, vale, coño. No había visto este camino. Vale, 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 vale. No vi esto, joder. A ver. Hostia, la cosa se complica, tú. Cuatro cofres. A ver cuál es el correcto ahora. Voy a avanzar por otros sitios. A ver si... Veo algo más concreto. Uf. Ay, pues nada. Es otra sala de estas. Uh. Vale, esta no es como las demás. A ver si tengo esto que ocurre. A lo mejor lo hace en una... Lo hace en una plataforma de la otra parte. ¿Ha aparecido un símbolo? En serio. Y ya está. Oh. Ok, tío. Bueno, si tú dices que hay símbolos, que lo hay. Se ve que lo hay. Ya más adelante elegiremos el cofre. Cuando sepa por dónde, hostia, se estoy yendo. Eso es una buena idea. Saber por dónde estoy yendo. O. Por aquí hay un jefe opcional llevado dentro al tema. Vamos bien preparados. Pero si no lo fuéramos, sería mejor no ir a por él. La verdad. Y que te va a decir, ¿cuánto tiempo hace que no ves a Aguilar Rojas? Demasiado Transmití la partida ¿Por aquí cambio de zona? Youtube Que es el Twitch Eso es una plataforma también de retransmisión Más bien para juegos online Para subir juegos en plan Si en directo no funciona Es para directos subidojuegos más que nada Dice calidad De subida Media HD Alta HD Optima HD Pero pasa que tiene que tener una conexión de 3 HD ¿Tú en qué calidad ha subido antes? Media HD De... ah, este no es Pero eso fue con la otra conexión de 3 MB que tenía Si la pongo en alta con los 10 MB se me va a subir, no? Si claro ¿No hay una que te diga recomendada o algo así? No Que dice Optima HD Alta HD Media HD Media Baja Vamos a poner alta HD Vamos a ver Público Cualquier persona Cualquier persona puede ver el tema Introduce etiquetas adicionales separadas por coma Etiquetas para etiquetar el vídeo, no? Si Vale 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 Le voy a poner Adquiriendo Evo Dias, no? Adquiriendo Porque voy a comprar el musulista Pero si me haces esa mierda de daño monstruo ¿Dónde te crees que estamos? ¿En el inicio del juego o qué? Eh? Para hacerme esa mierda de daño Bueno A estas alturas hay, coño, las bordienes y ese tipo de cosas En este paso vamos a dejarnos de opencoso y estas mierda, señor monstruo adamantai En este paso vamos a dejarnos de opencoso y estas mierda, señor monstruo adamantai Incluir video de la playstation camera en la transmision Ah, puedes incluir también tu cara en la retransmision ¿En serio? Un videojuego eh De todo No sé si con una webcam O con una cámara especial de Sony O sea, tu puedes por ejemplo Una webcam compatible y ponerme ahí Por eso se ve Si, pero no me deja porque no tengo ninguna conectada Solo me deja mostrar Mensajes a los espectadores y a los comentarios Y la voz No sé si la voz Voy a probar con voz uno aunque sea, no? A ver si te la pilla, no? Si Ah, título es aquí A ver, se supone que es como que la play tiene un micrófono interno Ay, joder Está muy guapo eso Es una pena que tenga que hacer esto cada vez que me matan O cada vez que me matan Que me equivoque el cofre, pero bueno Si no desaparecieran los demás Me caga wey Yo hubiera optado por poner a un enemigo más poderoso Vencerlo y tener la oportunidad de nuevo de abrir otro cofre Y ya está No hacer desaparecer a todos los cofres en masa Pero en fin Es lo que hay Son las ruinas Omega Esto es un escenario completamente opcional Bueno No puedo llegar, coño cámara por favor O sea, por favor cámara Que, 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 que cambio la cámara Y me he cambiado completamente el camino del personaje, tío La cámara No, que es este No, que es este No, que es este No, que es este Iniciar la transmisión Ahora me voy a la tablet, ¿no? Y en la tablet, ya voy a mi canal Y debería estar... ¿Que? Tengo de vuelta Pues no lo puedo saber hasta que no se resuba a ti. ¿Lo hay? No. Si nos ataque ese por favor. Pues nada, sigo aquí y cuando lo resuba ya sabré si el micrófono funciona. Me han quitado la confusión, muchas gracias. Me habéis ayudado a no morir y yo lo que quiero es morir. Malditos cofres. O sea, en la secuencia... Primero te ponen dos cofres, luego te ponen tres cofres, luego te ponen cuatro. Lo va a pasar al final. Te van a poner ocho cofres ahí para que quiera o qué? Dios mío. Esto es como en... Me acuerdo del Devil Within que tienes una parte en la que tienes que elegir... Si pasar por un sitio o por otro y no hay forma de saber cuál es el correcto y cuál no. Y si te equivocas te clava un muro ahí con pincho. Me encantó esa parte, tío. Ah, pues no. Está el Evo Díaz que yo quería, no está. Está el Evo... Bueno, quedan dos cofres al 50%. Venga, esto ya empieza a parecerse... ¿A quién quieres ir millonario? Hemos descartado dos opciones como si hubiéramos usado el componente del 50% y ahora a por los otros dos. Venga. A ver quién da más. Malditos cofres de mi... Ni siquiera sé cuál es el primero que abrí. Eso es lo más triste de todo. Oh, muy bien. A ver si hay suerte y es este de aquí. De arriba a la izquierda, a ver. Uff, pues sí, era este, menos mal. Sí, era ese, perfecto, perfecto. Otra esfera de llave de nivel 4, joder. O sea, había patadas aquí. Bueno, patadas. Pero de lo que cabe. Vale, ahora activamos el símbolo, bla, 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 bla. Me gustaría llegar al punto donde me enfrento al jefe, la verdad, a ver qué pasa con él. A ver si me revienta o le reviento yo. Va a ser una de las dos. Yo creo que el punto medio va a ser imposible que haya aquí. Ahora debería de estar activo este símbolo. ¿Puede ser? Sí. Yep. Y ahora se va a crear un camino por ahí. Uh. Me encanta. Una roca acaba de levitar para formar un puente. Ok. La forma más normal de formar puentes, tío. Usando rocas de por medio ahí. Vamos a retroceder para guardar la partida ahora que he abierto el cofre, que es el bueno. Oye, a lo tanto me estoy haciendo con unas cuantas esferas de nivel 4. Y el jefe creo que suelta más esferas de nivel 4 encima. Así que mejor no podría salir de la jugada. O sea, me había olvidado el control de esto de... ¿The different speed? Sí. Vale, dos. Según el reloj del juego son las dos y media. Vale. Pues nada. Vamos a ver. Joder, el camino es largo. Prefiero tenerle ningún encuentro activado ahora mismo, eh. Vaya camino, coño. Coño de la puta madre. Vale. Pues vamos por el camino este a ver qué pasa. Creo que por aquí se accede a donde el jefe, creo. Hostias. Oh, más rocas elevándose. Vale, aquí otra más. Son como escaleras, pero con... Pero vamos, que se ve claramente que son rocas. Uh. Esfera war. Esta esfera nos permite teletransportarnos a cualquier punto del tablero, creo. A cualquiera. A ver. Son unas esferas extremadamente extrañas estas. Ah, vale. Esfera war. Permite ir a un punto activado por un aliado. A cualquier punto activado por un aliado. No al punto donde esté ahora. Sino a cualquier punto. Joder. Voy a pedazo de esfera. Me ha tocado la primitiva aquí. Y tú. Porque luego están las esferas amiga. Que permiten ir al punto donde está el aliado en ese momento. Y voló. Y yo volaré de él. Si. O sea, son como las esferas amiga las war. Pero muchísimo más poderosas las war. Nada que ver. A estas. A estas horas yo no veo una mierda como siempre. Imagínate si fueras por la calle en la vida real. Sí. jaja. Jajaja. Jajaja. Madre mía las esferas war. Son escasismas creo. Pero bueno. Y tú no te dicen lo de war en mayúsculas ahí. Para que lo entiendas bien. Para que te quede bien claro. A ver, a ver, a ver Por aquí hay algo Ah, vale, nada Huecos entre las columnas estas En la cueva en la que estamos Vale, vale, nada, nada, nada Vale, si quiero seguir el camino Todo lo que ha habido que hacer para conseguir la esfera Activar dos plataformas de presión De estas pulsándolas Contra una pared Y luego ir por una serie de puentes y piedras Que se han ido elevando Voy a hacer contra el reloj Todo eso por un objeto, joder Voy a encontrar el reloj Esas las pasas fáciles Bueno, siguiente zona De las cuevas omega estas A ver que tal Pero el salto que se tiene que meter Dale, 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 con esto carga y asalto y ya está 9999 9999 9999 9999 9999 9999 demasiado roto pero vale santus a ver a ver a ver si le puedo hacer daño con esto el máximo muy bien me parece maravilloso no está en guardia pero da igual estoy haciendo el máximo daño has fallado no sé por qué pero has fallado ah vale coño magia blanca santus me lo voy a cargar fácilmente creo o no todavía sigue vivo el hijo puta kung fu no 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 auron tranquilo 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 yo te curo yo te curo calma compañero para que está un compadre para ello de la otro si no eh venga y ya está a ver a ver ahora está fuera Como si nada A la puta mierda Te vas A superar la misión Polvo de estrellas Yo que Me he matado con una facilidad que no se Me asusta Espera es llave de nivel 3 Por 3 El dragón celestial Expansión de PM Expansión de PM Esta habilidad está demasiado rota Esto nos permite tener más de 999 de PM Con... Con Auro creo que es esto Pues no, no estoy seguro No, miraré a... No, este era el... Este era una especie de súbdito ¿Qué? ¿Y el hombre principal todavía está aquí? ¿Qué? ¡Vale, Omega! Cuando nos reunimos, lo enviaré ¿Habrá que llegará el primero? Una pequeña pausa, mi madre entró a ver cómo estaba A ver... Eh... Se preocupa Sí Vale, por aquí hay un camino Es que yo no sé si hay punto de guardado por aquí Creo que aquí luchas obligatorias aunque tengamos ningún encuentro activado Ah, vale, espérate que no estoy ni con Tidus en el grupo Pues este es el camino como secundario, ¿no? Y aquí hay enemigos obligatorios, exacto De esto me acordaba yo Vale, vale Dios santo, eso consume muchísimo PM, pero bueno Se lo harían así Vale, vamos a dejarle al PM quieto Vamos a ver qué hacemos con Waka Bueno, con Waka creo que no lo voy a hacer una puta mierda, pero bueno Ni de lejos Bueno Tendría que hacerle rompecoraza Alada, absolutamente lo mismo, pero bueno Lo mato muy rápido No quiero obtener puntos de experiencia Oh, esferas y vigor Eh... Vale Con Lulu lo tuve que dejar por aquí, a ver Vale Y ahora por dónde voy con Lulu, wow Ni fucking idea Por algún lado te haré ir, pero no sé por dónde exactamente Tidus, tú por aquí Venga Aunque no sé muy bien para qué, pero bueno Ah, vale Sí, tides por aquí Aquí Y luego a la derecha dirás tú Sí Vale Sí, luego sería cuestión de que vayas por aquí, creo Pues Yuna tiene tres puntos Todo Guau La polla Tiene que estar bien servidita la muchacha, eh No le falta de nada Hostia Habilidad Artema Tengo cuatro esferas en nivel cuatro Pues podríamos ir a por esa habilidad Sí Iremos, iremos Aunque Artema debería de ser para Lulu, pero bueno No va a ser así Tendremos un rodeo por aquí Sí Vale Y desbloquearemos estas esferas de llave de nivel cuatro Y llegaremos Artema Vale Vale, un poquito de PM por aquí Y ahora aquí Vale Y luego por aquí abajo Vaya follón Hostia, hay un cofre al fondo ¿Qué será? Bueno, lo protege un enemigo seguro Este es un Es un Tomberry Uh Estos son duros Rencor de la raza Tiene ese Tiene ese ataque Es un montón de De puñetero Es un maestro, Tomberry Ojo Rencor de la raza Te voy a matar, Auron Ven aquí, hijo de puta Y ya Voy a caer Voy a por ti Te voy a matar Mamón Rencor de la raza Otro ataque con Auron Rencor de la raza Auron ¿Por qué? ¿Por qué vuestra raza odia tanto a la nuestra? ¿Por qué? Y ya está Vamos a augurar a Auron Un poco Tampoco cuente de jugárnosla tanto Rencor de la raza Rencor de la raza Así una y otra vez Se tiene un cuchillo como de carnicero En una de las manos ahí Y prácticamente ni lo usa Suficiente Dice Auron Al jefe hay que hacerle caso Me cago en la puta No por algo AuronPlay Tiene tantos suscriptores hoy en día Se me va la pinza Mucho Vale, esto mismo No es tan difícil De matar a un Tomberry Si se va con cuidado Joder macho Pero es que no voy a parar De tener puntos nunca Un poquito de respiro Por favor Juego Ofréceme un pequeño letargo Para luego salir con más Con más vigor que nunca Vale Jonas Sigues por aquí La idea es aprender El tema de Pues eso Al tema Una de las magias negras Una de las magias negras Más potentes del juego Casi la que más potente Es el juego En este Final Fantasy Vale Esfera amiga No está nada mal Pues me alegro de haber ido Por el camino que no era A primera instancia Bien Y te han metido Me han metido un adelantamiento Todo guapo Vale 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 Cagada total Me metí por donde no era Bueno Iba bien tío Me encanta Y por aquí que hay A ver Un Ollen eh Vale Uno no Dos Aunque se ve claramente Que aparece uno Pero son dos Y ya está Vale vamos a poner Prisa Ah mira Tengo prisa Más más con Auron También Joder Que bueno A ver que tal Siente la magia Bien Me gusta Penalty 3 Les hace algo En la ceguera Si Perfecto A ver Podemos ponerle prisa A mi Y a Lulu Vale Vale Uno de ellos No va a poder acertar Creo A no ser que sea Un mago Aquí de la puntería El otro sí No se pasa mucho Los juegos de carreras Quería darle a Ah vale Que ya estaba muerto Uno de ellos Madre mía No puedo encadenar ataques El máximo de daño Tiencho en hacha Y ya está Ala Fuera Bueno desde luego Si no logro pasarme el juego Tan como estoy Ahora soy un puto manco Queda Vamos Se me ha demostrado Que tengo más Que suficiente poder Pero me voy a repetir Si Mira hay que Hay que meterse por aquí Claramente Por aquí Bueno Por lo menos Ahora mismo No puedo Hacerlo Como yo quisiera Porque no tengo esferas de vigor Así que nada Por aquí Un punto de la fuerza Tampoco puedo meterme nada Vale Aquí sí No pues nada Siguiente círculo A ver Que enemigo nos aparece Bueno Voy a curar un poco A ver si acaso Debería de tener Defensas ante el estado piedra Por lo que pueda ocurrir A ver Sí Sí Bueno Tides Ninguno encuentro Bueno Si me aparecen los enemigos Que yo digo Me pondré Protección ante el estado piedra Mejor Que no es este Esto es un tomberi Rencor de la raza Que me hace gracia El nombre del ataque No me preguntes por qué Pero bueno Toma Una serie de almitas Para tierricas Podría estar mejor La verdad De ese ataque ¿Qué quieres que te diga Lulu? Me has excepcionado O sea Tides le debería hacer un huevo No lo hace tanto Le hace Pero no le hace tanto Uy como se acerca Seguen claramente Sus pasos A tomar por culo Puto Ni rencor de la raza Ni polla O sea Aquí la raza es la que impongo yo Sobre tu puta cara ¿Cómo te quedas? Siguiente círculo No sé qué podrá Pero Que no me paran de dar Pero para Me he dado Puntas la experiencia Un rato Tío Dios mío Ahora no estoy buscando Experiencia Volcada monumental Por aquí Por aquí Yo creo que ni siquiera Me merece la pena ir Venga va Sí Vamos a ir por ahí Vale Y un paso más A ver A ver A ver A ver A ver Curación Hacia Vale 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 Lulu Tiresauron Lul Sí Vale Sí Un ferreo ¿Qué coño hace un ferreo aquí? Hostia Dos ferreos encima Te cagas Por si acaso Rompecoraza Gigante Gigante Son los dos lo mismo Vale A ver Que tal las magias Hostia De putísima madre Vale Vale Perfecto Uno menos Vamos a ver el otro que hace Y falla Pues me lo pones Vamos Muy fácil Así que Pues nada En breve Te despedimos Venga Y ahora Y ahora Haremos por Ah Que este A este le cura el fuego Vale Vale Ha dado igual Dos más Y fuera Que no quiero seguir subiendo niveles Me cago en todo Aunque me ha dado Dos esferas de vigor Así que A ver Vale Lulu Tendría que ir Por Es que no sé Por dónde Hacer que vaya Claro Por eso no Vale Waka Sería Que adquiriera Mucha más vida Aquí Vale Y ahora Por aquí arriba Vale Si Waka Va a ser Una barbaridad Lo que va a hacer Aquí el chico Rompocorazo Con Waka También Wow Otra habilidad Madre mía Dos habilidades Prácticamente Seguidas Esto no se ve Todos los días Ni siquiera Me han atacado Los gigantes Bueno Me han atacado Pero fallado Uno de ellos Bueno A ver el enemigo Que viene a continuación Otro de estos Ah pues vale Me alegro De que seas tú Estos no son tan duros Venga Para nada Yo estoy a punto De superar La lucha Todos Todos superamos Algo Constantemente Me cago La puta La cosa va De superaciones Aquí Pero cuánto camino Queda Coño Dios Vale Estábamos yendo Por aquí Vale Padre mágico De auron Vale Con Waka Ya puedo seguir Y darle Fuerza Fuerza Por dos veces Además Así que He aumentado Un huevo La fuerza De Waka En cero Coma Vale Vamos A ver Que tal Vale Ahora Lo de estos Vamos a hacerle Rompecorazón O de ellos A ver A este Y ahora pues Con todo A ver cuánto daño Hace Waka Ahora Siete mil y pico Y ya está Es bastante La verdad Es bastante Tanto como que Uno de ellos Ya está muerto Vale Ya está Exterminio Esfera Me ha dado Esferas llave De nivel 3 Por causarle Exterminio Seguramente Porque normalmente Este enemigo Solamente suelta Esferas llave De nivel 2 Nunca de nivel 3 Joder No paran de haber Círculos estos Así que No Otra vez tú Ah bueno Vale Tu grupo Encima Ataco yo primero Maravilloso No 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 Antirrayo no Tú estamos locos Proparités Sowas También círculos Joder Aquí dicen en vivo, pero no sé si es el... Deberían darme más esferas llave de nivel 3 por esto, a ver... Ah, me dan más esferas llave de nivel 2, joder. ¿El qué? ¿No has pillado mi subisilante de ese al final? No, no estaba. Debería ir a este metro, ¿no? Dios, como mola este coche, tío. Ah, vale. No tengo esferas de estas, vale. Bueno, pues nada. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? Un Volvo. Uff, no sé si sobreviviré a esto. A ver... A ver... Vale... Voy a intentar... Ah, que yo también estoy. Voy, joder. Una cura de la policía. Hostia. A ver si le afecta algo de esto. No, está en guardián de todo, creo. Voy. Voy. Hola. Hostia monumental. Está llamando más policía. No me va a jugar nunca. Hostia, yo no me voy a jugar nunca. Qué asco. Qué asco. Ya lo tengo que jugar nunca. No me voy a jugar nunca nunca. coño que cada tiempo que pasa me, me cobran. Me han cobrado a eso. Hasta que no me deshaga de la policía me van descontando de dinero con el que tengo Tengo que ir a mirar ahí La pobre de mierda Ay, Dios mío Lo estoy pasando muy mal, la verdad La polla, viene detrás de mí todavía Joder Zona segura Coño, que sigue detrás de mí la poli, otra vez ¿Ese poli es el que termine esto? Oh, ya va a atacar él Zona segura en 5, 4, 3, 2, 1, 0 Uf, me libre Ah, de contraataca y todo Hostia No va a atacar el corte viendo mañana Escupitajo Sí, pero el ataque de muro se lo ha comido, así que Se ha ganado nada Vamos a ver si con esto puedo Porque va a contraataque de este, vale, vale, vale Cada vez que le ataco me hace un contraataque en plan que me come y luego me expulsa No le debe gustar mi sabor a este enemigo No le debe gustar mi sabor a este enemigo De forma absolutamente milagrosa No, en verdad pensaba que me mataba Te pilla con el puto aliento fetido de mierde Te deja por los suelos Pero bueno, lo hemos podido resistir A ver, ahora solamente se puede ir por aquí, ¿no? Un charta 4, vuelve a ponerte en la piel del ladrón Vamos a comprobar lo que te dice de un charta 4, a ver si Este es el final del camino Y no hay punto de guardado antes de enfrentarse a él ni nada Pues no Ah, pues vale Deus Ex Si me mata pues me jodí ¿Te gustan los Deus Ex? Nunca los he jugado realmente ¿Y tú tampoco? Eh, rebasasas o sex Mira Eh, Street Fighter 5, a 50% Como si estaba en vivo, 60% No lo voy a comprar Fogos Retro The Warrior 10€ remasterizado PC4 Eh, todos los Colors Beauty Todos los Colors Beauty, a un 50% de... Rafa Voy a intentar poner algunos resultados positivos de estos, a ver Red Rex Colors Beauty 2 Colors Beauty 3 Lo último que has sacado es el Colors Beauty 3, ¿no? si es porque el avance es más parecido que? no 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 no, eso no es el ultimo para nada vale el black ops 3 no? si, el color beauty y black ops 3 ah vale, eso me estabas diciendo otro porque el avance de ese es anterior no? si, creo que si un yate 5 mil de daños la polla yate 4 el desenlace del ladrón kung fu y ya esta es eso lo que me vas a hacer nada mas? o vale mira que rápido me lo quito pues por un momento vale 59,99 y pesa 48 no creo que le afecte esto pero vamos a probar no creo que le afecte esto pero vamos a probar muy bien me gusta lo malato que esta me gusta lo malato que esta es una opción que me acaba de meter el colega no tiene catalogo la clip 4 t no tiene demasiado que yo sepa no? es un juego retro en PS4 juego retro no me joda esta el 1 remasterizado en PS4 Star Wars ¡Suscríbete! 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 ¡Priman! ¡Priman! ¿Qué? El fuego Primal, de la PS1 No sé cuál es, Primal, no sé ¿Cómo suena ahora? Hay montones aquí de Mastery ¡Hola! ¡A dormir! ¿Qué cosa es chido? ¡Nos vemos en la rica! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete! 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 Meta energía este taquilla es otra cosa como que no tiene tanta vida no y una 13.000 y ya está bueno lazaro más a ver venga vas a entrar en prisa otra vez anda vaya no te quejes voy a daño estoy si no está bien no está nada fácil este muestro tienes toda la razón venga sal brujo puto monstruo te has ido? no no estoy aquí estaba viendo una cosa uff no sé si lo voy a lograr matar este tío es muy duro aunque me lo esperaba sí la verdad me lo esperaba de esta manera la 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 mira el turbo de tío es casi al máximo maravilloso no tengo tanto para eme ya coraza auro también A ver, voy a verte en la tablet, a ver qué estás haciendo. No, no, si no es que hay un directo ahora mismo. Ah, vale. Es como un vídeo normal. De haber sabido que me iba a saber. Tengo que curarle PM y una, macho. No puedes continuar con tan poco PM. Y te curas 100 nada más. Qué puta broma es esto. Pilitrafa esta de mierda, me cago en. Hay que procurar aquí al amigo Tidus. ¿Te voy a dejar o no? Un gatito. Ay, Dios mío. Me ha tardado un montón en lanzar el ataque, venga. Quiero saber si muero o no. Oh. Vale, pues casi. Sí, a ver. Vamos a intentar usar un Omni Fénix, a ver. Vale. Al parecer, el Omni Fénix se ha levantado a todo el mundo con la vida al máximo. Me voy a atacar el resplandor. No sé ni cómo sigo vivo. Tío, ¿qué iba a hacer? No sé, proteger a alguien ante algo. Vamos, vamos a ver. Vale, nada, nada. Esto no pasa nada. Sigue siendo subsanable. Sigue siendo subsanable. Bueno, pues voy a volverle a hacer el turbo, a ver. El texto ahí. Turu, 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 turu. Y no ha dicho eso en absoluto, pero bueno. Chuy, sigue vivo. ¡Judy! Esto que le han dado de comer, me cago en la puta. ¿Que siga vivo después de todo eso? Pues vale, tío. Quizás he llegado en mal momento para ti, ¿verdad? Quizás me apresuré a venir a por ti tan rápido. Cuatro mil, dos mil... Daños muy normales, por supuesto. Pues nada. A ver. Si lo hago un crítico, en realidad no sirve de nada, pero bueno. Se intenta. La intención es lo que cuenta. Oh, ya lo puedo... curar bien. Me molaría que los críticos sirvieran de algo realmente. Pero bueno, no es el caso. Me molaría que los críticos sirvieran de algo realmente. Vamos a usar un elixir, venga, a recuperar todo el PM. Y la vida, de paso. Es que voy a poner una cosa... Y ya. A dormir. Porque si no mañana... Ya que voy a poder darle... Y la salida... Tienes que madrugar mucho, eh. Un poquillo, sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque ahora te vas a perder? Cuando termine aquí, ¿me mate o no me mate este? Vale Pues vale Tío, lo que tú digas Vaya golpe me acabas de dar Golpe de campeonato De championship No creo que vaya a poder conseguirlo La verdad, no he llegado preparado aquí No, como creía Es muy duro este enemigo Bueno, he atacado Un personaje solo Es un avance Quiero No, no he llegado Quiero 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 Bueno, ese ataque es el más flojo de los que tiene, con diferencia. Esto es lo que se lo hace a todo el mundo, ¿no? Vamos, me ha tirado la basura. Venga, puedo hacer el turbo otra vez. Vamos, me ha tirado la basura. Vamos, me ha tirado la basura. Me ha matado a todo el mundo y me ha dejado batido a 58 bebidas de los 9000 y pico que tenía. Pues muy bien, majo, matame ya, en serio, matame ya. No sé, no sé, no sé por qué existo. Hoy día no sé por qué existo. Te envío un vídeo por message me lo vuelves a reenviar, tío. Bueno, bueno, bueno. Un momento que lo escuelo. Artema, Resplandor... Este enemigo tiene ataques devastadores, la verdad. Me podría intentar poner espejo, no. Se lo tiene escudo. Eh, sí Yuna, venga, aplícalo ya, anda No digas nada ahora, no hace un momento Se me va a matar ¿Para qué dices? Ay, mierda Auro no está en prisa ahora No tiene ni escudo No tiene ni coraza, querida Escudo, coraza, prisa No, prisa lo tiene todo el mundo, oro, vale Sería libre para averiguar Cuánta vida tiene y esas cosas, pero bueno No creo que lo pueda averiguar Vale, ahora lo que no tiene auron es coraza Creo Joder, por lo menos un ataque que podría resistir De una forma más holgada Qué milagro Hombre, va a ser un hito si me lo cargo sin prepararme La verdad Las cosas Como son Sí, el escudo hace que La cura me haga algo menos efecto Y por eso ha habido un sonido ahí como que De limitación Vale Cosas que pasan Vale, el escudo ha hecho efecto ahí, eh El escudo ha hecho efecto ahí Así que me alegro El escudo debí de echármelo desde el principio Pero como si dé silbos No lo hice Pero vale Podría seguir echando cosas beneficiosas Y una, no sé En Revitalia a lo mejor En Auron mismo Venga Este, ahora se te llegue Hostia Petra, ¿Eso es en todo el mundo? Vale, no En un personaje Nada, 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 nada No, ahora no me va a llegar nada, eh Estoy en pantalla completa en el juego Ah, cuando termine Me cago en la puta Me ha quitado todos los estados alterados ¿Será, vamos? Con lo que me ha costado echármelos Hijo de puta Por lo menos no tiene contraataques Para hacerle enemigo a este Algo es algo Corazo otra vez Para Kiddus Buah, vamos a ver Vale Vale Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Yo creo que voy a ir yendo a dormir, tío. ¿Ya? Sí. Hostia. Bueno. Nada. Nos vemos. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Se puede decir que he vuelto a tener suerte de sobrevivir a esto. Que voy a darle el Exil directamente. Cuando se me acabe, pues me acabaron hoy, eh. Tengo un elixiris, puede ser Un 34, toma ya No creo que lo mate, ya os lo digo, ¿eh? Pero bueno Una vez que mi amigo se ha ido y todo, en fin Escudo Que escudo no funciona contra Resplandor, es una imagen elemental, parece Contra Artema sí que podría funcionar, pero bueno Vale Auron Buah, y encima me lanza justo eso, Artema Bueno, ha muerto Yuna nada más Artema sí que... O sea, el escudo sí que ayuda con Artema Vale Vale, vamos a empezar a usar un elixiris Que para algo están ahí, ¿vale? Vamos a empezar a usar los un elixiris Son muy poderosos y hacen buena falta Vale Yuna a pesar de estar protegida y tal, no ha podido sobrevivir Bueno, vamos a intentar esto otra vez No sé cuánta vida tendrá, pero desde luego no ha venido bien preparado para hacerle frente Debería de haberle matado ya, pero bueno Si le ha cagado se dice y no pasa nada No me jodas que lo he matado Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos Y por... Y por qué es tarde que se lo gritaría A los cuatro putos vindos Me da una hostia Lo que me ha costado Lo que me ha costado Tío Find your peace on the far plane Oh, no, venga Sí, sí, dejáselo, viste, pero vamos Dejáselo mucho Yo creo que la cantidad de puntos de experiencia que me ha dado He hecho, tres esferas Tres esferas llaves de nivel 4 Vanilla de Genji Expansión de vitalidad Bueno, bueno, bueno Expansión de vitalidad me da el tío, ¿sabes? Joder Ay, perdón, perdón, perdón Dios, lo que me ha costado, tío Este, venga Y hay un cofre ahí al fondo Que no sé si podremos coger o no Ah, pues no Voy a tener que andar todo el camino de nuevo hacia allí, ¿en serio? Ah, pues nada, se anda y ya está ¿Habéis visto, no? Que había un cofre ahí Así que vamos a tenerlo en ningún encuentro activado Creo que ya lo tengo Y vamos a dirigirnos hacia Ese cofre A ver qué contiene, tío No, ahora acabaremos el vídeo Cuando... Un vídeo eterno, pero bueno Ahora cuando coja... O sea, yo creo que si he matado al ente este Estoy preparado para ejecutar el final del juego Así que... Iremos a hacerlo Bueno, no en el siguiente vídeo, pero... Parte del final del juego lo vamos a hacer ya a partir del siguiente vídeo, ¿eh? A partir del siguiente vídeo volvemos a la historia Así que bueno ¿Pero a quién llegué a ir? Ah No, creo que no Pero vale, es el otro camino para poder acceder al elevador Vale Mira, vamos, vamos, vamos Y si me tengo que enfrentar contra los enemigos y luego ya dejo que me maten, creo, ¿eh? Porque no, no, no ¿Pero si puedo mandar a tomar por culo a las luchas un rato? Pues... De hecho, la lucha entrante Omega ha sido larga, ¿no? Lo siguiente A ver si no vuelven a aparecer los enemigos, tío Que había un cofre ahí, ¿lo visteis, no? Había un cofre, tío Vale, no Los enemigos estos aparecen una vez y ya está Me alegra saberlo, chos Y el último era un molbol y no había punto de guardado Ni siquiera automático Al desenfrentarse con el de Omega Y mirad lo difícil que era Que no sé ni cómo cojones he logrado pasar la lucha Ha sido impresionante, ¿eh? A cincuenta y pico de vida tiros y los demás habían muerto Habían muerto los demás O sea, ha sido, vamos Es que ha sido un... Ha sido un puto golpe de suerte, no me jodas Ha sido un puto golpe de suerte No hay más A ver si puedo asimilar todo esto mejor mañana, tío Bueno, estamos yéndose allí No os preocupéis que lo que es yendo, estamos yendo Solo que se tarda un poco en llegar y todo el asunto Hay bastante camino por recorrer Vale No sé por qué cojones nos devuelve al inicio, coño Dejenme aquí para poder coger este cofre Una esfera de poder mágico ¿En serio? ¿Era para esa mierda? ¿En serio? No hay ningún puto punto de guardado aquí Ni de transporte, ni nada O sea Hay que volver a desandarlo todo Poder mágico La especialista en eso es Lulu, así que Espera un momento Vamos a desplazar a Lulu aquí Y la vamos a poner Ahí Y poder mágico más cuatro para Lulu Vale Es la que más lo usa el poder mágico Así que Ella es la más adecuada para tener esto Bueno Pues ardan ansias de ir a un punto de guardado ya Para dejarlo Solo que no sé cómo coño se vuelve ahora mismo Porque una vez que nos dejan en este lugar En este lugar maldito No sé cómo No sé cómo se vuelve, tío Os lo juro No sé cómo coño se vuelve No sé, tío Tiene que haber una manera Pero es que no sé cuál, tío Joder Así que mirad la velocidad De movimiento de Tidus, tío Buah Qué cansino, tío Muy incómodo Por aquí no sé si fui sinquiera Yo por aquí ni siquiera sé si fui Ah, vale Coño Teletransportador por aquí Menos mal Teletransportador que no está Si hemos venido a parar aquí Por primera vez, vale Este teletransportador no lo encontraréis Si habéis ido a esa zona En plan La primera vez, sí Y no os aconsejo tomar Esta dirección Si no estáis mínimo lo preparados Que, bueno Que he estado yo Pero lo más aconsejable Es llegar a tener expansión de daño Y todo, visto lo visto, eh Cosa que yo no tenía Si vais a embarcaros en esta aventura Tened más nivel O os irá mejor Y estaréis más años en la flor de vuestra vida Si no las arrugas y Los granos y demás En vuestros rastros Van a empezar a aparecer más pronto que tarde Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos con Creo que vamos a tratar de continuar la historia A partir del siguiente vídeo Aunque También hay que Meter estos puntitos En los personajes y tal, eh Habría que seguir luchando Es que a lo mejor Queda una última parte todavía, eh Puede quedar una última parte de relleno todavía Sí, 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 sí Puede quedar una última parte de relleno todavía Antes de continuar la historia, pero bueno Tomáoslo bien, coño Intentad tomáoslo bien Como un buen lubricante De cara Al arranque final Adiós 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 Adiós